¡Llevade! 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 Si el ministro de salud no baja, lo vamos a buscar. Si el ministro de salud no baja, lo vamos a ir a buscar a su oficina. Aquí está el comunicado, aquí está el comunicado que me tiene que firmar el ministro para todos los venezolanos. Y que vaya a dar la cara. No quiero hablar con el segundo, quiero hablar con el ministro de salud de este país.